¿Qué tal amigos? Les saluda Juan Acuña y el Terror del Norte y aquí estamos nuevamente en los estudios de Fredo Records. Les dedicamos a todo nuestro público este nuevo disco que va a ser nuevamente bajo la marca Discos Freddy. Aquí estamos en el estudio, aquí en la ciudad de Corpus Christi, Juan Acuña y el Terror del Norte a todo nuestro público y ojalá que les guste nuestra producción que estamos ahorita grabando, trabajando fuertemente con todo el cariño para todo nuestro público, toda la gente que nos ha apoyado, que ha seguido la carrera de Juan Acuña y el Terror del Norte. ¡Eso! Una funda chiquita capaz de encerrar el restaurante Música Me metí a echarme unos tacos porque ya me andaba grande A ver que el hambre es carnita, pero más el que la aguante Música Y arrimó una morena que estaba re que tres piedras Música Música